¡Ojo vamos con dos importantes noticias de la operación salida del Barcelona! ¡Vamos con la primera! Cedido el pasado curso en las filas del Besiktas, debido a que no entraba en los planes de Ronald Koeman, el centrocambista Borneo Miralek Janik parecía haber dado la vuelta a su situación en el FC Barcelona. De hecho, todo hacía indicar que formaría parte de la plantilla de Xavi Hernández a lo largo de la recién comenzada temporada 2022-2023. Sin embargo, el futuro del exfutbolista de la Juventus ha dado un nuevo giro, tal y como señala la información de la cadena Cope, el Al-Nasar de Rudi García. Tiene el futbolista de 32 años en el punto de mira, por lo que podría haber cambios significativos a este respecto en los próximos días. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del partidazo de Cope, en el que confirma a través de Elena Kondis el interés del Al-Nasar en Miralek Janik. Estaremos muy atentos a la posible salida del Bosnio en estos últimos días de mercado. Vamos ahora a hablar de otro jugador culé que tiene pie y medio fuera del club. Quedan muy pocos días para que finalice el mercado de fichajes estival y en el FC Barcelona aún quedan varias carpetas por cerrar. El futuro de Martin Breitwaite es uno de los que más preocupación genera en el club, a pesar de que en los últimos días han acercado posturas entre ambas partes para que el jugador danés abandone el Spotify Camp Nou como agente libre. Mundo Deportivo ha informado que para el Barça es una prioridad cerrar la carpeta de Breitwaite después de que Xavi Hernández le hiciera saber al jugador que no entra en sus planes. El aviso llegó durante el mes de mayo, pero hasta ahora se había mostrado reacio a la posibilidad de hacer sus maletas. De hecho, en algún momento se llegó a apuntar que quería quedarse a pelear por un puesto, algo que ya sabe que es imposible. En el club se lo han dejado saber nuevamente y, tal como están las cosas, Breitwaite está cambiando de parecer con respecto a su futuro. Mundo Deportivo explica que si bien aún no ha tomado la decisión final, está valorando todas las alternativas para abandonar el Barça antes de que finalice este mercado de fichajes estival. Los culés, como siempre, trabajan a contrarreloj para cerrar. Hasta ahora, las ofertas que habían recibido Breitwaite no le convencían. Sin embargo, la opción de continuar en la Liga Santander es la que más le llama la atención y el Elche estaría interesado en hacerse con un traspaso en caso de que, finalmente, Lucas Bollé abandona el club para fichar al Sevilla. Fijaje.net ha explicado que el cuadro ilicitano había pensado en el danés como posible refuerzo para su delantera, siempre y cuando el argentino se marche. Ray Weiss saldría en cualquier caso con la carta de libertad del Barça. Se prevé que el club a su grana, de hecho, pague alrededor de 2,5 millones de euros al futbolista para que se marche. Por tanto, así está a día de hoy tanto el caso de Brad White como también, como hemos visto, el del Bosnian Miralem Pjanic, que ya se daba por hecho, que iba a seguir en Can Barça. Pero ojo que el Barcelona tiene varias opciones de salida a día de hoy, como son las de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Serginio Dest y Pierre-Emerick Aubameyang. Estaremos muy atentos al respecto. ¡Gracias!